Bueno, hacía muchísimo tiempo que yo no emitía en este canal. Yo no sé cuánta gente se agregará o no se agregará. Porque realmente mi cambio radical de hace dos años a esta parte, la evolución de mi físico ha sido para bien. Es decir, yo me veo vídeos de hace dos años o así y me encuentro muchísimo mejor ahora y más rejuvenecida. Claro está, yo he estado muchísimo tiempo sin subir vídeos a este canal. Pero como podéis ver, mi corte de pelo es diferente, es mucho más moderno, aunque lo llevo largo de atrás. Pero me lo recojo por detrás de las orejas, con lo cual me despejo la cara y hago mi cara muchísimo más visible. Con lo cual no me hace sombras. Esto es un truco, es decir, si llevas el pelo, a mí el pelo corto no me queda bien, pero sí me queda bien retirado de la cara. Y todos los rizos en la parte de atrás. Yo llevo todos mis rizos en la parte de atrás, pero sobre todo lo que le doy... Verad que me voy a peinar así un poco para darle volumen a la parte de atrás. Llevo mis rizos de la parte de atrás y la parte delantera la acomodo por detrás de las orejas. Hola Carmen Porcel, bienvenida a este primer canal donde vamos a hablar de belleza. Es decir, yo mi cambio radical, es cierto que si veis vídeos en este canal de otro tiempo, de hace 3-4 años, a mí se me ve mayor. Yo no me he hecho ningún tipo de lifting, no me he hecho ningún tipo de vitaminas especiales, únicamente beber mucha agua, tener un cacho un día encima. Hola Laura Díaz, hola Rosy desde Argentina, bienvenidas todas a mi canal, porque mi canal que es vuestro canal, un canal de belleza que últimamente no tengo abandonado por cuestiones personales. Y además que tengo, hola Patricia Pereda. Primero y principal, ¿cómo se consigue llegar a 61 años que yo tengo? Estoy en transmisión en directo, os saludo a todos los que vais entrando, estoy en una transmisión en directo, porque quiero que veáis que cuando hay una transmisión en directo, aquí no hay filtros, YouTube no tiene filtros que te digan, pues te quito las arrugas, te quito la papada, no. Bueno, aquí está cual tú lo es, tú aquí no puedes disimilar. Hola José Antonio Martínez, digo Pérez, ¿cómo estás? Gracias por estar de moderado. Bueno, toda... Yo casi nunca he salido en directo, muy pocas veces he salido en directo a Laura Díaz, aquí en este canal nunca, pero en el segundo canal siempre salgo haciendo directos, aquí prácticamente no lo utilizo. Entonces, me parece una pena que yo no dedique este canal que tiene muchísimos más suscriptores, que sois suscriptores fieles de hace muchísimos años, a que no me veáis nunca. Entonces, vamos a ver. Patricia, muchísimas gracias. Patricia Pereda, sé que muchísimas de vosotras, algunas venís del canal secundario donde yo estoy, que se llama, antes se llamaba S.L.M.2, pero le he cambiado el nombre por Seseblocks, para acortarlo. Pero para vosotras, mi nombre es Sese, Sese para las amigas. El cambio radical ha sido una buena alimentación, unos buenos cuidados, ejercicios, caminar por la playa todos los días durante... Porque vivo al lado de la playa, yo camino y corro cada día durante dos kilómetros aproximadamente. Hola Ana María, hola Ana Marcela, perdona, sabía que tenía ganas de un directito en este canal. Mira, Ana lleva muchísimo tiempo aquí conmigo en este canal y sabe todos mis recursos que yo hago para mantener una piel cuidada. ¿Y por qué? He estado igual si te has tomado tu café con helado. Sí, en mi segundo canal he hecho mi café con helado, pero ahora vamos a hablar de belleza. Porque una cosa, una persona, vosotros digo, os podéis ir a vídeos de hace tres años y una persona puede rejuvenecer. Es decir, no es aquello decir, ya tengo el cutis estropeado, tengo el cutis ajado, reseco y ya no puedo hacer nada. No es verdad. Tú siempre puedes recuperarte siempre que te cuides. Y yo, pues te voy a dar una serie de consejos. Mirad, me preguntáis muchísimas veces cómo podéis eliminar el surco nasogeniano. Yo tengo aquí vídeos para eliminar el surco nasogeniano. Que cómo podéis eliminar la papada, que cómo podéis elevar las cejas, que cómo podéis haceros una mascarilla que os dé luz. Mirad, si tenéis, por ejemplo, una edad madura, os voy a recomendar, si estáis en invierno, porque aquí entramos en verano, y a mí, me podéis olvidar, tengo manchas en mi cara por exponerme al sol. Patricia, ¿de dónde eres? ¿Haces sol? ¿Ahora mismo estás en sol en tu país? Porque hay una cosa que es fundamental. Hay muchísimas mascarillas que podéis hacer en casa, blanqueantes, y además que, como podéis ver, yo no tengo manchas. Hola María Ángeles, de México. Muy bien. Primero, hay quien dice que el limón mancha. El limón no mancha, pero tienes que sabértelo aplicar. El limón te lo tienes que aplicar por la noche, hacerte primero. Lo primero y principal es hacerse una exfoliación cada 10 días, si tienes una piel normal. El aceite de uva es bueno para las arrugas. Yo, el aceite de uva, no me gusta. Prefiero el aceite de rosa mosqueta, porque el aceite de rosa mosqueta, para mí, siempre ha sido, sobre todo, el prensado en frío. Esperaros que se mueve esto muchísimo. Os voy a enseñar el aceite de rosa mosqueta. Bueno, aunque lo he enseñado mil veces. Perdonad un momentito, que os lo voy a enseñar, pero tengo el cable cogido con el teléfono. Vamos a ver. Amigas, yo siempre os he recomendado el aceite de rosa mosqueta. El tener una continuidad con masajes y aceite de rosa mosqueta puro, la rosa mosqueta, bueno, pues mira. La rosa mosqueta te la podéis poner durante el día, que es, habrá quien os dice que no mancha, que mancha. Mentira, el aceite de uva, el aceite de uva durante el día no se puede utilizar porque provoca manchas en la piel. Pero el aceite de rosa mosqueta, sí que es cierto que yo lo pongo recién salida de la ducha. Si yo me ducho y me pongo aceite de rosa mosqueta, lo primero que hago, además es ultra hidratante, sí, yo tengo consejos para todo. Además tengo aquí una mascarilla buenísima, que yo la hago con huevo, una mascarilla, muchas gracias. Esto, además, el aceite de rosa mosqueta tiene un olor característica, pero es extremadamente hidratante y para los masajes es lo que mejor va. Incluso para daros un toque de iluminador, aunque yo con esta temperatura que tenemos en España de iluminador necesito un poco. Primero vamos a empezar, yo conseguí el aceite de mosqueta de Chile. Es que en Chile, el aceite de rosa mosqueta de Chile y de una parte de Argentina es el más bueno. Es decir, es que yo siempre miro que esté prensado en frío y si puede ser que venga de Chile, ¿vale? O si lo envasan aquí en España, pero procedente de Chile. Entonces, para mí no necesitáis nada más. Para las manchas, vamos a ver. Bueno, tenéis que ser muy constantes. Esperad que tengo aquí mi cajón de las cositas, mi cajón de las cositas que yo guardo. Primero y principal, tienes que ser constante. Ahora, Azucena, primero, el que os diga que el limón mancha, el limón es fotosensible y no te lo puedes poner durante el día. Es decir, olvídate de utilizar el limón durante el día, porque lo que te va a provocar, lo que te va a provocar es que es fotosensible. Los rayos del sol te van a manchar más la piel. A ver, tu madre te tiñó el pelo de rubio, pero soy tan bloquea. Bueno, cogeros trozos de limón. Os los frotáis en la mancha, sin ningún miedo, en la mancha. Luego podéis poner un poco de aceite de oliva y dejarlo toda la noche. Pero en todas las manchas, en las del escote, yo os lo puedo decir porque yo me he quitado manchas que viene un año de vacaciones y tenía el escote. Mirad, yo voy a enseñar mi escote que es un directo. Estoy en directo, eh. Ni está maquillado ni nada. En los directos no hay trampa ni cartón, ni filtro, ni nada. Es decir, y yo estoy tratándome, sobre todo es importante esfoliar los brazos, las piernas y la cara. No esfoliar la cara más de... O sea, si tenéis la piel grasa, la podéis esfoliar una vez por semana. Pero si tenéis la piel sensible, sensible o mixta, entonces el ajo en mascarilla se... A mí, yo nunca recomendaré el ajo para nada. El ajo quema. El ajo quema. Es decir, yo no sé de dónde se ha sacado la aventura. Yo tengo experiencia con el ajo y no en mí. Yo jamás utilizaré el ajo en la cara. La que quiera ponerse ajo y cebolla, yo no me hago responsable. Saludos desde Uruguay. Daniela, muchos besitos, cariño. Primero, ponte limón. Por la mañana te tienes que lavar bien, bien la zona donde te has puesto el limón, ¿vale? Y poner, sobre todo, siempre, siempre, protección solar máxima de 50. Ojo, pero esto lo tienes que hacer cada día. Cada día. Es decir, tu poco de limón, te puedes poner un poco de aceite e irte a la cama. Bueno, si estáis en invierno, muy buena, sexy. Hola, Anabella. Si tenéis la piel muy seca, y yo que ya tengo una edad, que tengo 61 años, yo cada noche, cada noche, cada noche, no me gasto una barbaridad en mascarillas. Me encantan las que se venden ahora, que son, me gustan mucho, todo tipo de mascarillas que se venden ya hechas, que cuestan un euro. Pero la mascarilla de Nivea, esto que lo usaban nuestras abuelas, no me cansaré de decirlo, no me cansaré de decirlo. La mascarilla de la abuela en toda la cara, toda, incluso debajo de los ojos, y como contorno de ojos. Ojo, si tienes la piel grasa, no la utilices, porque si no lo que te van a salir es milium. ¿Qué es el milium? El milium son aquellas bolitas blancas de debajo de los ojos, que entonces es un problema. Bueno, pero si tú tienes la piel seca, ajada, no te compres cremas de no sé cuantos miles de euros, o de, porque hay cremas que no te van a hacer lo mismo. Compra Nivea de la caja azul. Cuando muchas veces me habláis, bueno, a ver, aquí se vende la alemana, yo en México no sé si hay de alemana o era de México. La composición más o menos es la misma, pero como en una ocasión recomendé, y mira que me gusta mi pelo, este corte es que me favorece. A ver, en un día que estamos en invierno, mucha Nivea, la taza y por las noches le dé unas gotas de aceite de oliva. Bueno, si quieres también podéis ponerle, también os recomiendo que la Nivea, por las noches, solo por las noches, hay una cosa que nunca se debe utilizar durante el día, que es el, vamos a ver, durante el día podéis comprar ampollas de ácido y alurónico, y por la noche, si tú la combinas con ampollas de retinol, tú te compras una ampolla de retinol que te vale para un montón de tiempo, ampollas de retinol, da igual la marca, ampollas de retinol, tú te la pones como mascarilla, o sencillamente te la pones en tu quema de noche, y esto es el efecto que te va a hacer, lo que te va a ayudar a estimular el colágeno, que es lo más importante, espero que no te canses José Antonio, de estar aquí, es importante que te pongas retinol, y el retinol no es caro, a mí me cuestan las ampollas un euro, entonces, si tú mezclas por la noche una mascarilla y la combinas de Nivea con retinol, te vas a levantar con una piel preciosa, otra cosa, contorno de ojos, mirad, no es por nada, pero yo patas de gallo, hola luna llena, patas de gallo de momento, para la edad que tengo, me puedo sujetar bien, es decir, que puedo estar perfectamente, yo siempre os voy a dar consejos útiles, vamos a hacer una mascarilla, sobre todo que no me cansaré de deciros, coger papel y lápiz, porque la tengo en mi canal, es una mascarilla que te la vas a poner en la cara y en el pelo, te vas a poner como si fueras un payaso, pero te digo que es una de las mejores mascarillas que podéis utilizar, la tengo en mi canal, pero como me estáis preguntando por mascarillas para el cabello, yo os voy a decir una mascarilla, para las patas de gallo, ponte Miriam, no te complique la vida, y masajes faciales, vamos a ver, entendamos, vais a coger un huevo entero, me vais a decir, a mi el huevo, no me gusta el olor del huevo, no, vais a coger un huevo entero, lo vais a batir, lo vais a batir, es decir, a mezclar, el huevo, le vais a poner, como una cucharada de miel, al huevo entero, ojo, ir, ir pespeando lo que os estoy diciendo, le vais a poner una cucharada de aceite, aceite de oliva, también puede ser, si tenéis, por ejemplo en casa, aceite de coco, también le podéis poner aceite de coco, vale, esa mascarilla, la vamos a llevar, al pelo, y a la cara, que ocurre, ajo por dios es primero que escucho, no, del ajo ni se os ocurra, el ajo, quema, a ver, es que quema, estoy aburrida de decirlo, que quiera ponerse un ajo, porque tiene un grano, eso, mira, los rollos del ajo, cada uno que haga lo que le dé la mano, pero, mascarilla pa'l pelo, que yo esta es la que más me hago, yo cojo un huevo, con miel, le pongo aceite de oliva, vale, y la llevo primero a la cara, en la cara se os va a secar, y os va a quedar la cara como, aceite y huevo, el huevo hay que batirlo, hombre claro, el huevo hay que batirlo, aceite, huevo, lo tienes que batir muchísimo, para que te, hombre, para mezclarlo, todo eso primero te lo aplicas, en la cara, dándote unos masajes, vale, y entonces, como es cantidad, luego lo que haces, es que con un cepillo, te cepillas bien el pelo, y te lo extiendes en el cabello, en el cabello, pones una bolsa de plástico, para que, filtre, porque la bolsa de plástico, lo que te hace, es como filtrante, de las propiedades del huevo, entonces, y del aceite, y si no es aceite, aceite de coco, también podéis poneros, es decir, es mezclarlo todo, en el pelo, ponéis una bolsa de plástico, liada con una toalla, que vaya cogiendo el calor, y te tumbas en la cama, hola Cari, te tumbas en la camita, o donde os de la gana, veréis, que la cara, se va a poner así, que del huevo, no vais a poder mover la cara, no la vais a poder mover, pero, cuando ya esté seca, la mascarilla de la cara, esto normalmente, es una mascarilla, para hacer de día, ¿por qué? porque te tienes que duchar, ¿vale? entonces, ahora os iré diciendo trucos, por cierto, el color de mi pelo, es mío, lo único que yo me hago, unos reflejos, de mi mismo color de pelo, y últimamente, me ha dado por hacer, este peinado, que lo encuentro, super moderno, no, no, todo el pelo, desde la raíz, todo, o sea, todo el pelo, sobre todo, incidiendo en las puntas, que es lo que más se reseca, pero, todo el cabello, todo, cara, la cara, en la cara se os va a secar, os va a quedar, como si fuera una cara cartón, pero, llega el momento de retirada, os metéis debajo de la ducha, y, al mismo tiempo, que os laváis la cabeza, ya retiráis el huevo, además, vais frotando, y los ranulitos, de huevo, veréis, como os queda la piel, es que queda increíble, las propiedades de la clara, las propiedades del huevo, no os olvidéis, la miel, que no se me olvide, apuntar, aceite, aceite, huevo, miel, que no se me olvide, que creo que no me he dejado nada más, y eso se tiene que llevar, a la cara, y al pelo, eso, amiguitas, hacerlo cada vez, si os laváis la cabeza, tres veces por semana, hacerlo tres veces por semana, es una mascarilla, para por las mañanas, antes de ducharos, bomba, os deja una piel preciosa, luego, ya os ponéis vuestra protección, si queréis utilizar un maquillaje, lo ponéis, pero, como queráis, es decir, sobre todo, ponéis siempre una crema, con protección, antes de poneros vuestro masaje, vuestro maquillaje, yo llevo un maquillaje, normal, yo lo he enseñado, y lo enseñaré por activa, y por pasiva, que yo tengo dos, tengo, el Synchro Skin, este de aquí, que es de Shiseido, que es el número, que es el que llevo hoy, el número ya ni se verá, es una protección 30, ¿vale? Carmen Porcel, verás tú que pelo te queda, hola el mutapes, hola cariño, ¿qué tal? ¿cómo estás? Yo tengo, únicamente, dos maquillajes, dos, punto, cuando estoy ahora, un poquito más morenita, porque estoy un poquito más morenita, ya no tengo aquello, tan blanco, utilizo el de Shiseido, no es graso, ya os lo digo, el de Shiseido, no es graso, y luego utilizo, para cuando viene el invierno, me gusta muchísimo, que no sé si lo podéis conseguir, o no lo podéis conseguir, pero yo, os lo voy a enseñar aquí, este de aquí, os lo voy a coger con un palito, que yo no sé si donde vivís, vosotros está, la casa, esto, ¿cómo se llama? que no se me olvide, a ver, Iber Rocher, no, no, los ojos, no me los pinto, yo los ojos, lo único que me hago, es máscara de pestañas, y, siempre he dicho, siempre, utilizo, el Zilboster de Lancome, no utilizo rizador, y me he hecho, máscara de pestañas, porque, cuando tenemos una edad, a mí las sombras, no me gustan, porque, como dije, en un vídeo, hace unos días, aquí tenemos unos pliegues, y a mí lo que no me gusta, es, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Jomora, hola Jomora, cuánto tiempo sin, sin leerte mi cariño, ¿cómo estás? Encantada de verte por aquí, bueno, entonces, los pliegues que tenemos, en los párpados, en los párpados, esto, si nos sombreamos demasiado, lo que va a hacer, que a lo largo del día, José Antonio, hazte una mascarilla, ahora, la verdad, mañana, además, que para José Antonio, también se da, esto de aquí, estos pliegues, se nos van metiendo, los polvos de maquillaje, y más vale, que abuséis, más vale, muerta que sencilla, sé, sé, espérate un momento, yo no uso, yo no uso, maquillaje, solo crema hidratante, pues muy mal, porque el maquillaje, tiene una alta protección, el maquillaje, las bases de maquillaje, son altamente protectoras, es decir, es como si llevaras una pantalla, es como si llevaras una mascarilla, eso es un error, eso de no usar, una base de maquillaje, es un error, te permanece el cutis, muchísimo más bonito, hombre, si no vas a salir de casa, muy bien, pero bueno, yo utilizo una de Vé Rocher, que es extremadamente, hidratante, yo, esta es la número 100, ¿veis? esto es muy hidratante, siempre tenéis que coger vuestro color de piel, esta es muy hidratante y muy luminosa, con lo cual, todas las tenéis que comprar con protección, es decir, aunque vuestra crema lleve protección, tenéis que utilizar vuestro maquillaje con protección, y ahora, en la otra mano, en la otra mano, voy a ponerme el que tengo puesto ahora, porque siempre, pues, esas pequeñas, ahora, la crema protectora tiene que ser de un factor 30, por lo menos, y ahora aquí, me voy a poner el maquillaje que llevo puesto hoy, porque estamos en veranito, un poquito más de colorcito, es de Shiseido, lleva una protección 30, lo del párpado, pues mira, lo del párpado, si tienes párpado, hay una cosa que se llama, el aceite de argan, a mí también me gusta, me gusta muchísimo, pero prefiero el aceite de rosa mosqueda, y como no quiero tener tantos aceites, pues, ojo, si tenéis la piel grasa, os aconsejo el aceite de jojoba, las cremas solares con protección, es que las cremas solares tienen que ser con protección, las cremas, pero una cosa, una crema que te lleves a la playa, hombre, es mejor una crema solar, para irte a la playa, y este es el que me estoy poniendo ahora, ¿veis? es de mi color de piel, esto, yo tengo, hay vídeo del párpado, el párpado, yo 50, mira, os voy a decir un truquito, que ya lo dije el otro día, gracias por tus recomendaciones, yo estoy encantada de que estéis aquí, primero y principal, ¿cómo se debe poner un maquillaje? el maquillaje tienes que ponérselo, que lleves de todo, y no se note de nada, no te pongas polvos, si tienes una edad determinada, no te pongas polvos, porque te van a resecar la piel, y lo que haces es que si para la noche, lo matizas, etc, etc, y luego te vienen los chorreones, pero, hay un truco que yo estoy dando, que yo lo hago de pascuas a ramos, ojo al dato, yo lo hago, un truco que yo hago, de pascuas a ramos, ¿vale? lo voy a hacer en directo, aquí con vosotras, lo voy a hacer en directo, a ver si me sale, es muy complicado, pero quiero que lo veáis, mirad, es un truco, que además, está solo en mi canal, voy a acercarme el ojo, vamos a ver, este ojo, veis que yo tengo aquí, el pliegue de los parpados, ¿lo veis? estos son pliegues, bueno, pues os voy a dar una recomendación, yo patas de gallo lo tengo, pero sí que tengo pliegues, pues voy a dar un truco del almendruco, que está en mi canal, no hace daño, esto es pegamento de las pestañas, pues vamos a utilizar, para cuando queramos ir a salir la noche, que no se nos noten esos pliegues, vamos a utilizar pegamento de las pestañas, vamos a darle una pasada, esto os va a alucinar, porque lo estoy haciendo en directo, y yo tengo el vídeo grabado en mi canal, yo esto no lo hago nunca, solo que lo inventé, y me quedé flipada, yo esto lo inventé, y me quedé flipada, esto es cola, la cola de las pestañas, transparente, muy bien, ¿qué hacemos? hay que esconder el párpado, que tenemos encapotado, pues vamos a subirlo hacia arriba, hacia arriba, veréis como va a desaparecer, en un momento, os estoy haciendo, esto en pleno directo, es decir, sin trapa, ni cartón, es uno de mis vídeos, más vistos en este canal, hay que dejarlo secar, ¿vale? ahora os enseñaré un párpado, y os enseñaré el otro, esto es para ocasiones, es decir, hay que dejarlo secar, y dar con poquito a poco, a que os enseño cosas, es que yo valgo por un roto, y por un descosito, pero esto es para ocasiones, ¿eh? ahora miradme, voy a dejarme, voy a dejarme, un poco, y como podéis ver, fijaros que diferencia tengo, ahora, mira, que pasada, que diferencia tengo, de, esta pestaña, a donde empieza, a esta pestaña, a donde empieza, he, he, ocultado totalmente, los pliegues, de los ojos, ¿os dais cuenta? aquí, diréis, si te fijas mucho, mucho, si tienes los ojos cerrados, si tienes los ojos cerrados, pues sencillamente, si se te verá, pero acabará desapareciendo, cuando esté, totalmente seca, si me decís, ¿cómo se quita? pues con aceite, o con el maquillador de ojos, pero mirad, la diferencia, yo quiero alejarme un poco, para que, voy a alejarme, un poco, para que veáis, la diferencia, de un ojo, a otro, como se levanta el ojo, este ojo, como lo tengo, más caído, es decir, aquí tengo los pliegues, y aquí no, ¿da el pego, o no da el pego? no me diréis, que esto haciendo, hoy en directo, pero, lo voy a hacer, pues me gusta más, como el pliegue, como el pliegue, que hace los ojos más grandes, no, no, al contrario, el pliegue lo que te hace, es que aquí, se te encapota, va, a ver, el ojo no lo hace más grande, lo que pasa, que lo que te está haciendo, es que, aquí lo que hace, el ojo no lo hace más grande, para nada, a ver, que yo tenga a lo mejor, un poco más de máscara de pestañas, en un lado que en otro, pero no, porque lo ocultas totalmente, ocultas totalmente, totalmente, lo ocultas, es decir, ocultas totalmente, el pliegue de los párpados, es decir, cuando tienes pliegues en los párpados, que te guste, o no te guste, yo solamente, os he dado un truco, un truco fenomenal, a ver, que os estoy saludando, que barbaridades, que en la muerte, me he quedado, pues si, no hace falta, que cuando vosotros, dijéis, es que tengo que maquillarme, es que no sé cómo hacerlo, es para disimular, pues sencillamente, os compráis, una prebase de pestañas, hacéis este truco, que os he dicho, porque mirad, que es fácil, es fácil hacerlo, no hace falta, que lo que hace, es que el pliegue, el pliegue se esconde, el pliegue totalmente, se esconde, mirad, entonces, da la sensación, de que te quede como una cicatriz, pero eso desaparece, entonces, puedes ponerte, si quieres, bueno, yo ya llevo máscara por un tubo, eh, máscara de pestañas, máscara de pestañas, nunca os canséis, de poner, mucha máscara de pestañas, porque el ojo, se ve precioso, y además, en los extremos, acordaros siempre, de dar, máscara de pestañas, en los extremos, a que nadie, os hace un maquillaje en vivo, rejuvenece, o no rejuvenece, muchísimo, esto es un invento mío, además, está aquí, en mi canal, eh, para deshinchar las bolsas, necesitas frío, el ojo, no se hace más pequeño, sino que el párpado, se hace más grande, claro, es que el párpado, has aumentado el párpado, este desinflaba, ya veréis mañana, si se desinflama, veréis, esto es para hacerlo, ocasionalmente, ocasionalmente, es decir, si tenéis que hacer una salida, por cierto, voy a beber agua, pero mirad, este ojo, que no se ve, los pliegues, y este ojo, si se ven los pliegues, pero bueno, a mí, no lo tengo en exageración, otra cosa, son los masajes, recer el párpado, maravilloso, bueno, levantas el párpado, es decir, enseñas más el párpado, con lo cual, no se te cae sobre la pestaña, porque el pegamento de párpado, te lo venden solo, no, no, te lo venden solo, pegamento de pestañas, escucha, que este está en todas partes, y te lo venden, yo a veces le pongo, media pestaña postiza, fijaros, es que si tenéis que ir de boda, os ponéis medias pestañas postizas, sí, de estas que se venden, que ya lo he dicho yo, mirad, hay unas pestañas postizas, de ese, que son, medias pestañas, medias pestañas, perdonad, a ver si os la enseño, veis que son medias pestañas, espero, las veis, a ver, que no haga reflejo la luz, veis que son medias pestañas, medias pestañas, comida de domingo, flipo, pues no te hace falta sombras, tú te haces esto, y te colocas, unas medias pestañas, y te pones, en esto, un poco de colorete, y se acabó, no necesitas, porque yo ya he dicho, para que, lo menos es más, lo menos es más amiguitas, lo menos es más, ponerte polvos, sombras, yo aquí podría estar poniéndome, que tengo muchísimos, pero que no me favorecen, no me gustan, luego, sí que os voy a decir, una cosa, no quita, que estos trucos, son instantáneos, bendiciones Patricia, pero, voy a beber, en mi canal, en este vuestro canal, tenéis masajes faciales, para levantar el párpado, yo por ejemplo, este párpado, yo antes lo tenía más caído, ahora lo tengo más alto, ¿por qué? porque hago masajes faciales, hago masajes faciales, pero lo tenéis, María Luisa, hola, si tienes unas ideas fenomenales, yo tengo unos inventos, de la María Sarmiento, muchas gracias, una cosa, la melena, yo he tenido melena, melena muy larga, hasta hace muy poco, pero entiendo que ahora, si tenemos que despejarnos la cara, eso dice, no es que si me corto el pelo, no os cortéis el pelo, si queréis llevar, yo llevo el pelo larguísimo, mirad, si yo ahora mismo me lo quito, de delante de la cara, veis, llevo la melena más larga, pero reconozco, que este corte que me he hecho, me encanta, y me rejuvenece, por detrás de las orejas, porque vas a quitarte tú, si te quieres tener tus rizos, y quieres tener tu pelo largo, porque no te lo vas a dejar, lo único que a la hora de, por ejemplo, tienes la nariz aguileña, no te pongas el pelo delante de la cara, tienes la cara estrecha, no te pongas el pelo liso, porque aún te lo va a hacer más liso, hazte ondulaciones, pero el pelo por detrás de las orejas, nos dará más amplitud a la cara, y no os penséis vosotras, que se disimula la nariz, poniendo el pelo delante de la cara, si tú pones el pelo delante de la cara, lo que se te verá es más la nariz, y os sumo apaña, sumo apañada, que estoy en mi casa con un calón, que llevo un páreo, mirad, llevo un páreo, entonces, lo que os tengo que decir, es que, y lo moflete, masajes faciales, para levantar esto, sos una reina, Ana, ha sido cuestión de estudiar y leer, las cejas es importante que hagáis masajes todos los días, no me digáis que no tenéis tiempo, porque 5 minutos al día se tienen, entonces, para levantar los mofletes, hay que coger esto, y levantarlo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, es decir, porque si se caen los mofletes, se hace aquí, el surco nasogeniano, entonces, como dijimos, un surco nasogenano, dentro de poco, se va a convertir aquí, en un socavón, entonces, es muy importante, los masajes para los labios, los masajes faciales, los masajes del contorno, de aquí, para la papada, eso es, una cosa es, que tú te pongas guapa, divina de la muerte, y te pongas guapísima, y estoy por ponerme la pega en el otro ojo, esperaros, que ya que estoy, luego me tengo que desmaquillar, el agua de la bebida, la compro en el supermercado, de abajo de mi casa, es que tengo un supermercado, vamos a hacer, el mismo truco, en el otro ojo, ya que estamos, porque así, ya me quedo con los dos ojos igual, veis que está esto así pegado, mirad, la pestaña, toca, entonces, lo que voy a hacer, es exactamente, lo mismo que he hecho antes, vale, para que pilléis el rollo, sobre todo, que sea, transparente, y se echa, en este trozo, justo en esto, en esta zona, aquí, aquí, lo llevas al extremo, lo llevas al extremo, ojo que estoy en directo, si no me sale tan bien, lo sentiré muchísimo, y ahora, con un palito, que siempre, no sé si es de cerezo, me parece que es de cerezo, yo lo que hago es que, subo esto, para arriba, voy a esconderlo, y verás, como las pestañas de aquí, se me van a ver, muchísimo más, hay que dejarlo secar, eh, ahora, separo todo esto, y como podéis ver, os dais cuenta, que ya, mis pestañas, se ven más, bestial, vale, ves como mis pestañas, se ven más, es un truco, que no necesitáis, ni sombras, ni nada, esperad, que me acerco más, así, es que estoy manejando el móvil, y creo que tengo las manos grasas, un momento, eh, mirad, ¿veis el rabito? antes no se veía el rabito, ¿lo ves? mira la separación que hay, y la separación que hay, el de las pestañas, tú te compras, el de dúo, este, 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 lo aplicas con un aplicador, o con un parillo, ves, este, ¿lo ves? este, lo ven en todas partes, en todas partes del mundo, entonces, lo que tenéis siempre que hacer, es dejarlo secar, no tiene más misterio, y ya está, entonces, fijar la separación que queda, y la pestaña, como se ve muchísimo más larga, entonces, este lo que pasa, que uno me ha quedado mejor que el otro, el pegamento de pestañas, el pegamento es de pestañas postizas, no me seáis brutas, no me llegáis a ponerme, pegamento de los tites, y luego se quita con aceite, es muy fácil, por la noche te lo quitas con aceite, y ya está, entonces, yo ahora aquí, voy a alejar la cámara, es que en mi canal ya hice esto, y un día se me ocurrió, se me ocurrió, bueno, quiero que me veáis para atrás, el ojo, se ve más, se ve más, pues si tengo que ir de Córdoba, a tu barrio me sale un poco, que agua, que no hombre, pero vamos a ver, esto, el agua, el agua de aloe vera, la podéis hacer vosotros con penca, aparte es una de 40, eres muy bonita, tengo 61, y no me he hecho nunca la cirugía estética, ni me pongo votos, a ver, si no sabéis, donde comprar aloe vera, y tenéis plantas, de aloe vera, queda más despejado, hace el ojo, más rasgado, naturalmente, esto es para hacérselo, un día por acaso, que vayas a salir, pero, olvídate de las sombras, es que para qué quieres las sombras, es que es una tontería, si lo que tienes que lucir, es buen color, y buen colorcito de moreno de cara, bueno, pero, ¿a qué os he dado un truco? ¿cómo yo te gano 67? pues, veréis que hay cosas, hay cosas, que tienen mucho truco, para cosas, que muchas veces, solucionan, a ver, que dicen, ya tengo la solución, mañana triunfo, jajaja, o sea, ese truco, gracias por compartir esto, a ver, espérate, tenéis mucha constancia, pero reconoce que tienes un buen cutis, a ver, yo tengo un cutis, agradecido, de genética, tengo un buen cutis, la genética, pero es que yo no bebo, yo primero, yo no bebo alcohol, no fumo, eres una biblia, en verso, yo bebo, esto tiene tres, esto tiene medio litro, me bebo cuatro al día, entre tres y cuatro, pues si tiene medio litro, pues me estoy bebiendo, a veces dos litros, tres litros, de agua diaria, que no encontráis, agua de aloe vera, os lo voy a poner muy fácil, si tenéis, una penca ancha, de aloe vera, ancha, lo que vais a hacer, es lo que yo os voy a decir, porque mira que fácil, vais a coger una cosa, la penca de aloe vera, la dejáis, una noche entera, metida en, para que suelta, aquello marroncillo, que es tóxico, la dejáis, y la laváis, y la laváis, hasta que, la penca se quede, totalmente limpia, lo que tenéis que hacer, es que, cuando abrís la penca, que separáis, habrá, una parte de cristal, y otra de mocosidad, lo que tenéis que guardar, es la mocosidad, de la, la mocosidad, la tenéis que guardar, y lo que vais a utilizar, es la penca, es decir, o la pasáis por un, jorín, por un, colador, para que se quede, solamente, lo que es el cristal, porque esto, lo que lleva es el cristal, no, la parte, de gel, la parte de gel, viene a ser, una cosa, a ver, la parte de, pues con las plantas de aloe vera, te voy a decir, la parte del gel, es una cosa así, esto es el gel, de aloe vera, el gel, el gel lo tenéis que guardar, para el cuerpo, lo guardáis en la nevera, lo podéis poner, para desinzamar las ojeras, para la cara, para las quemaduras, para lo que tenéis, pero se necesita el cristal, el cristal, lo cortas mucho, 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 con un cuchillo, y muy finito, muy finito, o si no, en la trituradora, si tenéis trituradora, o batidora, la de España, de que están hechas las flores, que flores, que flores, es el aloe vera, es una planta, escucha, pinucci, que es la que está hecha las flores, es la que echa las flores, es la planta esa, que tiene unas pencas enormes, es además, es una planta grasa, pero, de verdad, la compráis, entonces, para hacerla, pues, hacéis, picáis mucho, 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 y, tenéis que ponerlo, con, además, la podéis cortar, una cosa, es la sábila, que es la mocosidad, es decir, lo que es más líquido, más mocoso, es para la piel, pero, para beber, tiene que ser el cristal, solo el cristal, totalmente limpio, sin nada, es la sábila, pero, sin nada de mocosidad, nada, la mocosidad, ya no la ponemos en la cara, y en los ojos, o aloe vera, es la sábila, sí, es lo mismo, es aloe vera, o sábila, que pasa, que yo ya la compro, hecha, pero es muy amarga, si te la tomas, sola, si se se, la aloe hecha a ramas, de filtres, de flores, como aloe vera, de flores, hombre, yo tengo aloe, hola José, me voy a dar por estar ahí, gracias, bueno, que vais a hacer, triturarla, muy chiquitita, o batirla, la vais a poner, le vais a poner, depende de la cantidad, una cucharada, de azúcar moreno, azúcar moreno, tenéis que mezclarla, con zumo de manzana, o sea, licuadora, la licuadora, es la que exprime el zumo, zumo, si, finucho, y me van a darme una foto, porque yo no sé, yo tengo aloe vera, y no me sale, es amarga, es amarga, por eso os digo, que hay que poner siempre, una cantidad, y yo hago una cantidad, pero una cosa, yo pongo, aloe vera, hasta aquí, cuando la hago yo, y el resto, agua natural, y lo guardáis en la nevera, tampoco hace falta, que cortéis un montón, que pasa, que yo he descubierto, que debajo de mi casa, que tengo una tienda, pequeñita, de importación, trae el agua, de aloe vera, yo no, yo, es que es muy espesa, entonces yo lo que hago, es que la mezco con el agua, con el agua de mineral, con el agua de botella, con el agua del rifo, eso no lo sabía yo, que había macho y hembra, yo no tenía ni idea, que había macho y hembra, de la aloe vera, la que yo tengo, no hecha flores, bueno, aún es chiquitilla, es que hay gente, que tiene unas terrazas, con unas, pero es que la aloe vera, es para las quemaduras, para la piel, para que tú te des por la noche, te deja una piel preciosa, y la aloe vera, te va a decir para todo, me haces tanta compañía, me imagino haciendo manualidades contigo, al mutaper, en mi canal, lo que pasa es que los vídeos, se han ido deteriorando, porque youtube, degrada los vídeos, pero, es una, espesa de, me descarga de, ah vale, la mía, la mía, la mía tengo dos ahora, que he comprado hace muy poco, y no tienen flores, pero bueno, sea macho y hembra, no lo sé, vale, tú mándame fruto, que seguro que tienes una terraza impresionante, bueno, pero como yo ya la compro hecha, pues me la bebo, es, tiene muchísimas vitaminas, y ya os digo, en la composición, sobre todo es muy importante, zumo de manzana, y me dices, bueno, y el zumo de manzana, de manzana, vale, vale, de acuerdo, y la mía no echa flores, hola si se me acabo de conectar, Ramona, hola, bienvenida, un momento, pero, reliva, que, bebida, que beneficio tiene, para el cuerpo te hidrata, a ver si os pensáis que la cara, la cara, no, no, la cara no es aquello de te pones crema, y se acabó, hay que, la cara necesita hidratación, y como tiene un alto contenido en vitaminas, que es brutal, es brutal, yo si os tengo que leer aquí, la cantidad de vitaminas que lleva el aloe vera, os quedaréis, pero es que escucharos, escucha, escucha, vamos a ver, es que lleva vitamina, son vitaminas puras, una de las máximas vitaminas que lleva el aloe vera, la máxima, es la vitamina C, la vitamina C, que es la que te provoca, además, todo lo que lleva vitamina, lo que te hace, es que te, que te activa, lo que es, el colágeno, todo lo que tú te tomes, por la boca, te activa el colágeno, y se refleja en la piel, es decir, yo tengo una piel, porque me pongo crema, no, es que todo tiene vitaminas, entonces, pues tiene, pues tiene de todo, es que tiene de todo, y aparte, si le añadimos que la manzana, es que ahora no me podía poner aquí a leeros, pero, yo os he dado hoy una clase, de belleza, que no me digáis, que no he estado 44 minutos, dándoos el coñazo, y ahora, a mis amigas, a mis amigas, me gustaría, que me dijerais, si me encontráis, más joven, ahora, que hace 4 años atrás, con este corte de pelo, la papada, lo tienes que hacer, cada día, cada día, lo de la papada, lo tienes que hacer, cada día, una vara, yo tengo una preciosa, de las hojas, está gorda, hombre, es una, es una, una vara, es una pasada, tú cortas con cuidado, además, es muy fácil de estirar, la verdad, es que es buenísimo, lo peor es ponérselo, estuvo buenísimo, gracias por tus consejos, pelo me lo puedo poner como me dé la gana me lo puedo poner hacia arriba hacia un lado, hacia el otro me queda chulísimo es moderno y me encanta a mí me gusta mucho así de lado ¿veis? me gusta el pelo así o me gusta el pelo un poco a lo despeinado gracias Laura es que claro me salta, tienes un pelo muy bonito muchísimas gracias, otra cosa si tenéis un pelo claro si tenéis un pelo claro y tenéis huerto o cuando vais a comprar cebollas ¡ojo! si vais a comprar cebollas las marrones que os den las cáscaras esas cáscaras que hay que envuelven la cebolla que es de color marrón ¿sabéis lo que es la cáscara marrón de la cebolla? lo que coge la cebolla esas cáscaras las vais a poner a hervir y las dejáis reposar toda la noche pues claro que me sienta mejor por eso he dicho que me rejuvenece el corte de pelo lo que he hecho es que lo que es es que me he rejuvenecido y lo puedo llevar como yo quiero o suelto aparte que va más con la moda muchísimas gracias pero como sabes tantas cosas porque he aprendido tengo un canal aquí este canal donde estáis vosotras he aprendido muchísimo o vais a mis primeros vídeos y padezco más mayor que ahora he aprendido porque he leído porque me gusta leer la seca sí comprar cebolla de sabones pues guardáis lo marrón y lo hervís lo hervís y el día que os vayáis a lavar la cabeza tenéis que dejarlo reposar durante toda la noche os aclaráis con esa agua cuando tenéis el pelo claro es igual que lo tengáis negro porque luego los rayos cobrizos que os van a salir son espectaculares y en el último agua de aclarado en el último agua de aclarado en plan como la abuela os pasáis un cazo el envoltorio exacto pues eso eso lo llevo haciendo porque este color de pelo mío natural pues en invierno se oscurecía entonces yo en mi pueblo en mi abuela que recogíamos cebollas yo guardaba y dije mi abuela ¿dónde vas con todo eso de cebollas? lo aprendí de las de las costumbres antiguas es decir eso se hacía antiguamente hay gente que se pone manzanilla yo no me pongo manzanilla y para coger colores cobrizos o este tono de pelo trigueño te aclaras el pelo y te lo secas al sol esa agua después la escurres y el barreño la agua que te ha quedado ¿vale? lo que haces o lo pones en un polverizador si te viene en un atomizador si ya te has aclarado y te es más cómodo ponerlo en un atomizador grande es decir en una cosa así hacerte hacértelo y ponértelo en un atomizador pero es importantísima hola cariño que rubia como una alemana se te pone un tono de pelo precioso si sois rubia se os pone más rubio si sois trigueña se os pone más claro y si sois morena se os pone con unos hitos unos hilitos de color cobre yo tengo canal le voy a calar hoja que se quite la amarilla y quede más blanco pues sí el agua de linaza el agua de linaza pero Dios mío si es que esto es una maravilla para la cara y para todo es que el agua el agua de linaza que yo la tengo el agua de linaza es muy fácil de hacer por favor está en mi canal el serum de linaza es una maravilla para refrescar hace el mismo efecto la sensación yo el gel de linaza que una vez que se hace se llama gel de linaza es una maravilla para ponerlo en el cuerpo si tenéis aquí aquí tenéis en mi canal como se hace el gel de linaza vosotros buscáis gel de linaza desde ese yemán os sale por todas partes porque yo en verano lo dejo en la nevera fresquito y me lo paso por el cuerpo y si que os queréis que os dure más tiempo cualquiera de las recetas que hagáis naturales ponedle unas gotitas de glicerina la glicerina forma parte de todas las cremas hidratantes de todos los que nos ponemos como conservante así que si hacéis gel de linaza ponedle una cucharadita de glicerina para que se os aguante más tiempo en la nevera sin estropearse hola me alegro muchísimo bravo es que las abuelas yo tengo el pelo rizado y melena pero yo me lo aliso y pa que te alisas el pelo con lo bonito que es un pelo rizado al final te lo acabarás cargando pues no yo tengo el pelo rizado y melena pero yo me lo aliso tú te lo alisas pues a mí yo no me gusta el pelo liso hombre de vez en cuando me lo puedo alisar pero pa que con la plancha se te acabará quemando así que ponte sobre todo protector del calor protector del calor pero alisar el pelo si lo tienes yo os mataba el pelo rizado que es tan bonito esas ondas tan bonitas secadas al natural que brillan yo yo siempre llevo el pelo medio despeinado aquí por delante me aliso un poquito pero a mí que no me quiten mis rizos por Dios que no soy yo haceros un corte bonito un corte escalado chicas amigas amigas yo soy glacia y es un clavo gracias por tus consejos y tu compañía mi pelo rizado de crío no me gustaba José Antonio digo José Antonio lo he visto que tarde más buena si eres un ángel Carmen Porcel espero haberos entretenido un poquitito os doy muchísimas gracias por haber estado en este canal principal que de verdad que no lo utilizo nunca para nada digo hombre ya está bien tengo que utilizar el canal porque yo no tengo ya tanta gana de salseo en el segundo canal pero el truco del ojo que me decís esto es de 10 las ojeras hinchadas pues te pones mira tú te coges por la mañana un truco de algodón lo empapas en zumo de pepino de pepino zumo de pepino lo metes en la nevera y te pones en la bolsa de los ojos te pones para que se te desinflame pero cuidadín cuidadín ten cuidado que si tienes bolsas bolsas que no sean de genética o tengas retención de líquidos si tienes retención de líquidos tómate cualquier hierba que te haga hacer pis me había entendido si tenéis bolsas en los ojos tenéis que hacer si son genéticas son muy difíciles yo no te abandono no me abandones ni Damián no me abandones por favor no me abandones niña mía si yo no os abandono a ver pero dejate el pelo largo si lo tienes muy rizado te lo dejas y te lo recoges por detrás de la oreja cola de caballo la cola de caballo y una cosa y cuando cuidadín cuidadín las que tengáis la tensión muy alta hay una medicación que se llama hidrosaluteril en la farmacia que es para hacer pis pero eso es para casos de decir es que llevo que no voy al baño nada es que tengo me siento muy hinchada pues te compras en la farmacia el hidrosaluteril pero cuidado que ir mucho al baño baja la tensión así que hola que tal como estáis amigail saludos saludos boricua eres de boricua es puerto rico puerto rico puerto rico es boricua es puerto rico boricua se le llama las puertorriqueñas no estoy segura ahora me confundiría un directo que no me avisa Ari aquí estaré más días con vosotros en directo os lo prometí que haría directos en mi canal para que os lo paséis muy muy bien es puerto rico verdad un abrazo muy fuerte la que tenga tiroides que no tome cuidado con las tiroides mucho cuidado con las tiroides finucci tiene razón la que tenga problemas de tiroides siempre consultar siempre hola Alejandra que tal eres nueva pues ya está aquí cariño eres una madre del canal y sobre todo a José Antonio como moderador en Instagram es muy fácil de encontrar José Antonio además cuelga muchísimas fotos si yo tomé una clánsula de perimenopausia el diurético y fatal me encontré muy mal cuidado cuidadín cuidadín el diurético tienes que consultar siempre que no tengas ningún tipo de problema renal que no tengas ningún tipo de problema de tiroides tienes que tener un cuerpo sano sano pero si tenéis retención de líquidos y no os afecta la tensión baja no se pueden tomar no se pueden precisamente los medicamentos que se dan para orinar o como el hidrosaluteril se dan en personas que tienen la tensión muy alta yo siempre la tengo por los pies tengo una mi tensión es 10-8 normal pero si tú eres una persona de tensión de 15-11 ni 7 a ver te baja la tensión y te va divino pero si eres de la tensión baja ni se os ocurra un besito muy fuerte chicos chicas chicas ayúden mi grito de guerra y gracias por estar aquí y haber seguido mis consejos espero que me sigáis más días darle a la campanita darle a la campanita para la barriguita hinchada ¿qué? para la barriguita hinchada ¿de qué? de comer mucho hacer dieta y la menoplasa más diurética horrible bueno a mí no me ha afectado una cosa ¿la barriguita ¿de qué es? si la barriguita es de comer mucho ejercicio caminar abdominales si hay que comer mucho si es barriguita hinchada por retención de líquidos te lo digo lo mismo que para las ojeras hay que eliminar líquidos y tenemos días al mes todavía las mujeres que están en la época de menstruación que durante unos días se nos hincha la barriga a mí ya no se me pilates vamos pilates y pilatos yo me voy a caminar y a correr retención de líquidos pues si hay retención de líquidos hay que tomarse un diurético pero los diuréticos también pueden ser en hierbas un besito muy fuerte y no comer mucho porque no ni comida salada principal principal para que no se os hagan bolsas en los ojos ni se os retenga líquido cuidado comer que está jugando Uruguay ya me habéis matado estará mi marido con el fútbol no ponerle sal a la comida yo a la comida la utilizo prácticamente sin sal y cuidado con los azúcares pero la sal retiene agua la sal es un gran es que retiene mucha agua entonces la sal lo que hace no os deja eliminar no sé si se juega el Real Madrid bueno ya estamos con el Real Madrid pues amigas os dejo a todas las que sigáis a vuestro a vuestro club han retrasado ni sal ni azúcar lo justo de verdad la sal es toda la comida por si sola ya lleva sal así que como ya lleva sal natural no os hace falta tomar más sal yo no le pongo sal a nada una pizquitina de patata porque es un poco más sosa entonces no tendréis retención de líquido y os ayudará a rebajar las bolsas uy yo estoy como una médico bueno chicas si os quieren hijas del rock and roll bienvenida turururú turururú bienvenidos al concierto gracias por estar aquí os saludan los aliados de la noche ayúdame a conseguir un rock and río solo para ti o ayúdame a conseguir un rock and río solo para ti yo como muy poco bueno pues tienes que tener cinco comidas al día y poquitas cantidades ayúdanos a conseguir un rock and río solo para ti ayúdanos a conseguir beber dos litros de agua todos los días importantísimo si bebéis agua elimináis toxinas al eliminar toxinas me he hecho muchas gracias el rato y te queremos hacer un rato extraordinario un trabajo extraordinario un besito para las varices las varices os tengo que decir que si para sobre todo hay cremas que yo tengo yo no tengo yo es que no tengo varices yo no tengo varices os lo prometo pero las varices van muy bien meterlas en agua fría llevar medidas de compresión pero las varices casi siempre hay cosas que disimulan el maquillaje cremas que son expresamente hay cremas para el émoar en crema también el émoar en crema firuchi eres una sabiduría al pulpo le echaste sal no hice pulpo y no le pongo sal que dices yo no le pongo sal no es que en mi casa a todo el mundo es más ososo que la leche el émoar baja aparte de bajar yo ahora empiezo desde el principio que no te he visto empezar trombocis crema en la nevera también muy bueno todo lo que desinflame es genial cualquier cosa que desinflame es genial te queremos feliz fin de semana a todas un besito muy fuerte ch confeta y a todo chau a todo me